Un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de un canal de Aguas Negras, ubicado en el municipio de Marabatío. Las autoridades policiales informaron que el hallazgo se registró durante la tarde del lunes anterior. En la población de San Miguel, Curahuango, unas personas detectaron el cadáver y avisaron a unos patrulleros, mismos que acudieron al sitio y delimitaron el perímetro tras confirmar la situación. Según las fuentes, el difunto no está identificado, él tenía aproximadamente 30 años de edad, era de complexión media y tez morena. Además, vestía una playera de manga larga color azul y con el escudo de Superman en el pecho. Los elementos de la Fiscalía Regional se presentaron en el referido lugar, emprendieron las averiguaciones correspondientes, después sacaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, a efecto de determinar las causas de la defunción, informó Parre 113, Luz Macervantes.